Saludos, hoy quiero contarles un testimonio de fibromialgia, el testimonio es de mi madre. Mi madre tuvo fibromialgia hace 12 años y nosotros en realidad en ese momento no sabíamos qué era lo que pasaba. Los médicos le diagnosticaron esa enfermedad. Al principio dijeron que eran algunos problemas quizás mentales que habían detonado la enfermedad, la progresión de la enfermedad. Dijeron que era algún problema del hogar, algún problema del trabajo. De hecho, a ella la refirieron donde un psiquiatra para que la tratara con medicamentos muy fuertes. También ella estuvo con una fisioterapeuta donde le hacían masajes, pero era mucho peor para ella. Cuando regresaba de esos masajes, sufría mucho, no podía dormir, tenía que estar cerrada para evitar todas esas complicaciones. Ella es maestra de preescolar, la iban a reubicar de su trabajo porque debido a la enfermedad pasaba mucho tiempo incapacitada y los niños del kinder no recibían clases. Ya eso a ella le estaba afectando mucho porque ella ama dar clases, ella ama ser maestra. Ya se le estaba apagando el brillo de sus ojos en realidad de tanto sufrir por esta enfermedad. Las crisis eran muy severas, tomaba dolor, neurobióndo dos veces diarias, se inyectaba dos veces diarias también. Se inyectaba en antium, bueno, eran medicamentos muchísimos. Cuando iba al hospital, le daban voltar en contra mal, cuando las crisis ya eran más severas, le inyectaban morfina. Pasamos de verdad alrededor de año y medio, muy frustrante. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar con mi madre. Cuando a mí me presentan el glutatión, me dicen que el glutatión es una de las mejores herramientas para combatir la inflamación celular, combatir dolores articulares, prevenir más de 75 enfermedades. Yo no creía en realidad, yo era muy escéptico, pero no tenía otra alternativa porque yo le estaba pidiendo mucho a Dios algo para mejorar la calidad de vida de mi madre cuando me presentaron eso. Bueno, lo único que hice fue presentárselo a ella en la desesperación. Ella me dijo que sí lo tomaba. Fue más por desesperación que por convicción. No creíamos, pero bueno, teníamos que hacerlo. Gracias a Dios, eso cambió nuestra vida. El glutatión cambió totalmente la vida de mi madre. Hoy, 12 años después, mi madre no ha puesto un pie en el hospital. La salud de ella está a tope. El sistema neurómico fortalecido. No se enferma de nada, ni gripe. Absolutamente nada. Está súper bien. Además de eso, la gran ventaja que tenemos es que estamos combatiendo más de 75 enfermedades en su organismo. Entonces, estamos siendo precavidos con toda esta cosa, con prevenir enfermedades. La verdad es que estamos súper bien. Y eso es una de las cosas que yo quiero que la gente se dé cuenta. Que su vida realmente puede cambiar suplementándose con glutatión. Y en este caso, con el NutriSwitch, de verdad, que eleva los niveles de glutatión a tope. Mi mamá está súper feliz. La vida, de verdad, que es muy linda. Hay que vivirla, hay que gozarla. Con una salud plena a tope. Y con estos productos, puede ser feliz a cualquier edad. Feliz y joven a cualquier edad. Así que, los dejo con este testimonio. Ojalá que sea de bendición para muchas personas que están viviendo, quizás, una vida llena de dolor. Y sin esa esperanza, sin esa luz, al final del túnel. Sepan que hay algo que puede cambiar sus vidas. Así que, pueden tomarlo con duda. Siempre escépticos, pero no desaprovechan una oportunidad como esta. Bendiciones a todos.